La juventud realista de Fraile Muerto, bienvenida, bienvenida a la caballería gaucha y que aplaudí a Fraile Muerto, este desafío de los jóvenes rurales que se dan cita a esta edición número 15. Sí señor, la bienvenida para los hacedores de la patria, en esta jornada me quiera bienvenido a todos los que trajeron su caballo para disfrutar también del desfile de las calles de Fraile Muerto y de cablar a los 15 años de la juventud realista, mirá que linda imagen, cuantos paisanos, paisanistas, que también se han volcado a disfrutar del desfile, bienvenido. Decía el día rebudo en aquella milonga a la tampera donde resurgen valientes, mezcladas con los terrones arrosadas, ilusiones de emisoras inocentes donde delirio, donde delirio sonriente de braves, millares vi, donde palpitarse en pilla en el afecto profundo, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, lo dijo el Rías Regule, escritor de este país, y yo pienso de que en marzo, con un pensamiento fiel, el día de la tradición amigazo es por él. Sí, señor, allí los pabellones, bienvenido, Uri dice, bienvenido y a disfrutar esta edición número 15 que hoy, domingo, le proné el broche de oro. Ese murito tan gaucho que llega a mi historia, que reivindica el pasado, tan grande de la historia, y un salmio casi en el centro, pero decirlo es oportuno, como el pabellón tan gaucho bien montado en un lobuno. Sí, señor, lo recibimos con un fuerte aplauso a toda la caballería en esta mañana. Ahí está el pabellón de la patria, el pabellón de Artigua y los 33 orientales, sí, señor. Y la bandera de la juventud ruralista flameando en esta jornada, en este arranque de la jornada dominiera. Caballería Gaucha, en el campo de la liga de trabajo de Frenes Muertos, nada más y nada menos que la juventud ruralista. Dos pabellones patrias que inundan este hermoso ruedo y allá al indio, ese defensor oriental que se hace presente y busca el símbolo de nuestra patria con los jóvenes rurales. Son los hombres primitivos, yo pienso y bien necesito traer a la gaucha historia el historial de Andresito, esos indios charrúa, yo pienso que desde acá, que con absoluto trabajo nos dieron la libertad. Sí, señor, qué lindo que esto, felicitaciones jóvenes rurales. El indio es el defensor de la banda oriental, presente en la edición número 15. El indio siempre está, yo pienso en esta ocasión, que el gaucho era la pampa, siempre ha peleado a facones, pero el indio ha sido crudo, yo voy a decir sin trampa, que desprendió juega la identidad de la pampa.